Los trabajadores municipales a la orden de Alicio Chávez Márquez, quien es director del Departamento de Servicios Municipales en Ciudad Fernández, se encuentran trabajando en una huerta particular, tumbando un árbol muy cerca de la comunidad del jabalí perteneciente a Río Verde, haciendo uso de herramientas y vehículos del municipio. Al cuestionar, algunos de los trabajadores manifestaron ser trabajadores de servicios municipales y que habían sido mandados por Alicio Chávez a cortar un árbol en una huerta llamada Carlos y José. Rápidamente otro de los trabajadores salió a la defensa mencionando que sólo cortaban ramas que salían a la calle y estorbaban a los camiones naranjeros, por lo que no estaban cometiendo alguna falta. Ellos hacían solamente su trabajo, pero mientras sean peras o naranjas, estaban presuntamente fuera de su área de trabajo, en una huerta particular, haciendo trabajos particulares con herramientas y vehículos, gasolina y dinero de los fernandeses, por lo que se le hace un llamado al director de servicios municipales, Alicio Chávez Márquez, para que ponga más atención a los trabajos que realizan sus trabajadores, o lo que él presuntamente les manda hacer, trabajos a huertos de dueños que tal vez tienen compromisos con ellos. Cabe hacer mención que Alicio Chávez Márquez tiene huertas por ese sector.